¡Ay! ¡Ya se juega! Y también hay gol en Ecuador, señoras y señores. Hay lateral en ofensiva boliviana. La peinó Marcilo, le queda Chumaciro, cayó... ¡Aria! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol boliviano! Le queda Valverde, otra vez Suárez, habilitado, viene el centro atrás. Por este lado llega Silva. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! Llega el empate, minuto 39. Apareció Cáceres, que libre lo dejaron. Aparece libre por afuera Silva, puede llegar el centro que viene al área. ¡Gol uruguayo! Llega el segundo de Uruguay. Toda la hizo Silva, llegó Cavani. Ya estamos en vivo en los segundos, 45 minutos. Habilitado parte Suárez, viene Suárez. ¡Gol uruguayo! Gol uruguayo, llegó el tercero, llegó el tercero. Rodríguez, habilitado Suárez. Habilitado Suárez. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Llegó el cuarto. Lo dejaron recibir a Luis Suárez en el área. Arce y el centro que viene para Gilbert. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol boliviano! No va más, final del partido, dice Ricardo Marqués. Grito uruguayo, festejo, charrúa. ¡Gol!